... Crece la intensidad del partido, viene el balón para Juárez y la lleva de contra, buscando la Cuchy, esperando la Val de Unciel este es Val de Unciel, juega para Guirre, cambia de frente para Bausá le queda Bausá de cara al gol, Bausá de cara al gol, Bausá, 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 Bausá el arquero, lo perdió y es penal, lo perdió y es penal, tiro libre, penal Asman se interpuso a la corrida de Bausá y no sé si no se va, eh Marilla falla Videl a un sobrepique y escapa Bausá, que tenía compañero por la derecha pasa a la derecha y da gol y esto era expulsión, esto era expulsión porque es una jugada clarísima de gol se venía abriendo, es cierto, pero se hubiera tomado contacto con la pelota de 14 y da gol Cuchy, va Cuchy ¡Vale el lobo del parque mendocino! Cuchy, que tiro libre penal, el lobo se come al tiburón en turdera La copa en la que las categorías, ella aparece 670 mil pesos el cheque que recibe gimnasia de grima de Bendoza que le servirá para seguramente pagar la estadía aquí en Buenos Aires Mucha alegría, eh, el equipo mendocino ¡Gracias!